El Ministerio de Medio Ambiente y la Organización Panamericana de la Salud inauguraron la Semana de Vacunación de las Américas. Este año se celebra la decimoquinta edición bajo el lema Vacunate y Celebremos un Futuro Saludable. Le vamos a poner otra... Otra más... Oye, el 33 está un poco arrugado, pero a veces necesita aquí como que... A ver... El niño del 33... Eso, ahí está. Con las inyecciones listas, llegó el Ministerio de Salud para el inicio de la Semana de la Vacunación de las Américas 2017. Este ministerio confirmó que durante el año pasado se logró una cobertura del 90% en niños menores de un año. Embajadora de China-Taiwán nos entregó un donativo de un millón de dólares. Con esto vamos a potencializar más la vacunación en 45 municipios de 12 departamentos. En esta jornada de vacunación, las personas pueden acercarse a las distintas clínicas y hospitales públicos, aunque también serán visitas a centros educativos y viviendas. 16 vacunas es nuestro programa, pero principalmente vamos a hacer énfasis en BCG, que es contra la tuberculosis, las formas complejas o graves de la tuberculosis es la BCG, la hepatitis B, o sea, contra la hepatitis B, la pentavalente. El representante de la Organización Panamericana de la Salud, Carlos Roberto Garzón, resaltó la importancia de esta iniciativa que nació para Latinoamérica y se está replicando en Europa. Más de 640 millones de personas han sido vacunados en las Américas en estos 12 años, solamente en las semanas de vacunación. Se espera que en las Américas se vacunen durante esta semana al menos 60 millones de personas. Para el Canal 33, al final no nos podíamos quedar atrás y nos pusimos la inyección contra el tétano, recordando que esta duele menos que padecer una enfermedad. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.